La perredista Roxana Luna busca en este 2024 competir por la alcaldía de San Pedro Cholula, pero su carrera política acumula puras derrotas, pues en las elecciones que ha competido perdió. En 2012 fue diputada federal, pero por vía plurinominal, es decir, no fue votada. En 2016 compitió por la gubernatura de Puebla, quedando en cuarto lugar con solo el 3.91% de los votos. La segunda peor votación en la historia de su partido, el PRD. En 2018 participó por una diputación federal por el Distrito 12 de la capital en alianza con el PAN y perdió contra Fernando Mantanilla de la coalición de Morena. En 2023 buscó fallidamente la candidatura para ser gobernadora. Si lograr una posición, ¿le dará para llegar a Cholula?